Chilpancingo, Guerrero, El Universal. El locutor de la estación estatal Radio y Televisión de Guerrero, RTG, Gabriel Soriano, fue asesinado en un ataque en Puerto Marqués, Acapulco, cuando regresaban de transmitir el informe regional del gobernador Héctor Astudillo. Con este crimen suman 16 los comunicadores ultimados este año. Según el reporte policíaco, alrededor de las 8 de la noche de este miércoles, una camioneta de RTG que pasaba por la Glorieta de Puerto Marqués fue atacada a tiros. Por el atentado quedó herido el locutor e ingeniero de la estación, quien conducía el auto, minutos después murió por las heridas de bala. ¡Gracias!